Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Geraldine Martínez y te invito a que te suscribas a este canal de Vicente Martínez si todavía no lo has hecho. Mi nombre es Geraldine Martínez. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Murieron dos por los finos, ya para ganar los mejores Quiero pensar en el pez, cargar a los hombres y a las labores Amigo de los humildes y a sorpederos y a los mejores Amigo de los humildes y a las labores 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 ¡Parece, sí! ¡Parece, sí! ¡Parece, sí! ¡Tú tienes tu cuento hermoso! ¡Parece, sí! ¡Eso! ¡Abra la gente que ven en Estancia! ¡Abra el cuchillo! Y todos los años y se nos quedan atrás, señor Tú y yo les cortes con todos y yo me encaso con yo Y todos los años y se nos quedan atrás, señor Tú y yo les cortes con todos y yo me encaso con yo Ay, ya que sí, ya que sí, ya que tienes tu cuerpo me besó, me parece que sí Ay, ya que sí, ya que sí, ya que sí, ya que tienes tu cuerpo me besó, me parece que sí Eso, qué bonito Y todos los años y se nos quedan atrás, señor No eres tú más, no tienes que estar todos, no eres mi gusto la luna Y todos los ejes brindan, no eres tú, no eres tú más, no tienes que estar todos, no eres mi gusto la luna A la violencia, a la violencia, tu vida es tu hermoso y me parece ser A la violencia, a la violencia, tu vida es tu hermoso y me parece ser A la violencia, a la violencia, tu vida es tu hermoso y me parece ser A la violencia, a la violencia, tu vida es tu hermoso y me parece ser A la violencia, a la violencia, tu vida es tu hermoso y me parece ser A la violencia, a la violencia, tu vida es tu hermoso y me parece ser A la violencia, tu vida es tu hermoso y me parece ser A la violencia, tu vida es tu hermoso y me parece ser A la violencia, tu vida es tu hermoso y me parece ser A la violencia, tu vida es tu hermoso y me parece ser